Hola amigos, bienvenidos. Hoy tengo el agrado de presentarle a José Blanco. José, ¿cómo estás? Bien Diana, mucho gusto. Cuéntame un poco del Uno Ultra 10W30. Con gusto. Uno Ultra 10W30 es un lubricante sintético diseñado para motores modernos a gasolina de excelente calidad. Este lubricante también cumple con varias especificaciones internacionales como el resto de productos, ¿cierto? Claro. Te cuento, cumple con las especificaciones del Instituto Americano del Petróleo API, también con las especificaciones que pide INSA, entre otras más. Estas especificaciones, cuento que son un proceso paso a paso que exigen a los lubricantes de manera tal que el producto terminado es de muy buena calidad. En el caso nuestro, cumple y excede con estas especificaciones. Gracias, José. ¿Y qué otra ventaja tiene este lubricante? Bueno, tiene muchas, pero me gustaría enfocarme en tres principalmente. La primera es el manejo de la viscosidad a bajas temperaturas. Fluye muy bien, lo que hace que el motor esté protegido. Otra es que cumple con la disminución de emisiones nocivas de la combustión del motor, ayudando a lo que es la protección del medio ambiente. Y una última que me gustaría mencionar también es la protección contra el desgaste que se genera en los motores. Muchísimas gracias, José. De verdad que después de esta explicación me dan ganas de utilizar este y todos los productos. Amigos, ya lo saben, para mayor información visiten nuestra página y nuestras redes sociales. Y no olvides que para cuidar el motor, el lubricante es polvo.